Esto va para el Camadona Está aquí presente de esta tarde Salve para el Toco Chalí ¡Más vamos a estar ya! Más me interesan bien en la luz de tu luz Cuando suena el aire, me piso de gritar Más me interesan bien en la luz de tu luz Cuando suena el aire, me piso de gritar Es bueno para bailar, es bueno para gozar Es bueno para bailar, es bueno para gozar ¡Sí! ¡Sí! ¡Más vamos! Más me interesan bien en la luz de tu luz Cuando suena el aire, me piso de gritar ¡Sí! ¡Más vamos! Es bueno para bailar, es compadre ¡Sí! ¡Más vamos! ¡Sí! ¡Más vamos! ¡Sí! ¡Más vamos! Más 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 vamos! Margarita Murayla y la quiero de verdad Y ya me estoy queriendo, la quiero mucho más Margarita Murayla y la quiero de verdad Y ya me estoy queriendo, la quiero mucho más Y la llevo a pasear, y la llevo a imparcial Al estado de Washington, me lo a la capital Y la llevo a pasear, y la llevo a pasear Al estado de Washington, me lo a la capital Y esta hora vamos a la marisa de la lucha Para el compa, Albert Herrera de Vicente Y nuestro sueño, a Patrón de Miguel A parte de compa Salud, y aquí el patrón valorico Cuando ella se marchó, no me dijo ni a los Cuando yo di la vuelta, yo no se quedó Cuando ella se marchó, no me dijo ni a los Cuando yo di la vuelta, yo no se quedó Y la llevo a pasear, y la llevo a pasear Al estado de Washington, me lo a la capital Y la llevo a pasear, y la llevo a pasear Al estado de Washington, me lo a la capital Salud, y la llevo a pasear, y la llevo a pasear Al estado de Washington, me lo a la capital relé, y la llevo a la ley Así no vamos a petar Salud. 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 Cuando ella se marchó y no me dijo ni adiós. Cuando yo di la vuelta y ahora no se quedó. Cuando ella se marchó y no me dijo ni adiós. Cuando yo di la vuelta y ahora no se quedó. Y la llegué a pasear, y la llegué a pasear, al estado de Oaxaca, rumino a la capital. Y la llegué a pasear, y la llegué a pasear, al estado de Oaxaca, rumino a la capital. Y la dejó en la boca, cabrón. A ver si se perdía, me dejó teniendo un hilo que por mí yo antes que yo era. Y la dejó en la boca, cabrón. Sí, 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 cabrón. Sí, 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 sí.